Este viernes 19 de agosto a las 19 horas en el Teatro Municipal de San Vicente se realizó el segundo seminario del Deporte y Salud, organizado por la Oficina de Deportes, el cual estaba orientado a diferentes entidades deportivas de la comuna. A través de la Oficina del Deporte, este es el segundo seminario de Deporte y Salud, en donde vienen diversos expositores a trabajar distintas temáticas de interés para todos aquellos que practican deporte o trabajan con alumnos, vienen profesores, enfermeras, médicos, etc., como estudiantes, para interiorizarse de los avances que hay en este ámbito. Para mí es importante como alcalde, aparte de generar espacios para la práctica del deporte, asumir que hay que crear una cultura al respecto, porque mientras más cultura deportiva tengamos, estamos más protegidos y tenemos más conciencia de que lo que estamos haciendo tiene un valor, que es conservar nuestra salud y darnos mayor calidad de vida. Así que yo agradecer a los asistentes, a los expositores y sobre todo porque creo que hay que formar tradición al respecto. Formar este hábito de que la gente asista, de que la gente aprenda cada vez más y pueda aplicarlo en su vida cotidiana y entregárselo a las personas cercanas, ya sean familiares o de su comunidad o de su institución. Así que contento que este segundo seminario sea realizado con éxito en nuestro teatro municipal. Gracias. Gracias.